Viva, 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 viva. Sí, perfecto, es él. Y este evento todo lo hace bien, todo lo hace mal, pero cuando entra en uno ya no sale. Te atrapa, te posee y es para siempre. Pero esta tarde en el gaberino por ejemplo estamos todos y a cada uno de nosotros es de tal a entre nosotros. Y miren lo que ha conseguido. Esto, esto, esto. Un día nos ha excavado, tú no sabes hacer mal, cuidado, yo lo digo por sí. Anda por incones y se esconde en los cajones de la mesa que decida conseguir. Seguir, si sigues y yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como porfa cuando viña, si quisiera dar un beso chiquitín con un sí, por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un sí, por aquí, un beso chiquitín con un sí, por aquí, vamos. Y el efecto, vamos a ver si puede bajar. Mira que lo hemos intentado, hemos ido al baño juntos como saltamos en el estilo. Nos hemos sentado y ha sido el tiempo. Llevamos toda la tarde comiendo, intentando digerir y nada, que no paramos. Y este tal, maldito, el gusto y el bien que da es así, es así, es fantástico. Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. No, 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 no.